La laguna canta, baile es de folía, suena la guitarra en el alma mía. Día de infierno encendido, dando color a la veda. Cuando el sol llega, el campo con buen sentido, saluda muy conmovido, lanzando finas palmeras. Desde las horas primeras canta el canario en el monte. Y alegran el horizonte, las campanas laguneras. Los hombres abrazan al valle de Aguere, uno la esperanza y otro las mercedes. Es un amor la laguna, que dura toda la vida, que nos olvida. Solo quiero a la laguna, de todas hay solo una, la que el corazón reclama. De todo el fuego una llama, alumbra la vida mía. Y del canto la agonía, que tiernamente me llama. Hontamente me enamoras, y no me dejas respiro, por ti suspiro. Por ti son todas mis horas, como las claras auroras, que anuncian un sol gigante. Por ti yo llevo adelante, la luz de mis ilusiones. Por tanto composiciones, para que el pueblo las cante. Viva la laguna, viva la laguna, viva la agonía. Viva la laguna, viva la laguna, viva la laguna. Quanti obviamente nuevos días, como las claras auroras, quedan solsos. Viva la laguna, viva la laguna, viva la laguna, viva la laguna. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video